¿Cuál es el día de hoy? Aquí he estado trece días aquí encerrado y ya vamos para casita trece días, trece largos días probablemente de los peores de mi vida pero bueno ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Aquí! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!